¡Pera! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a Tiamas Amigas, yo soy Tresco y hoy traigo un vídeo de retos con demás seis básquetes. No me quiero enrollar, quiero pasar directamente con el vídeo, pero se me olvida decir una cosa muy importante. Dar las gracias a la Sportiu Rocafort que nos ha dejado el pabellón, tanto a mí como a Jordi. Hemos podido grabar unos vídeos súper guapos que ahora vais a ver. Y también recordaros que tenéis el vídeo con Jordi en el canal de demás seis básquetes, lo voy a dejar en la descripción. ¿Vale? Ir a verlo. Madre mía, vaya vídeo ha quedado. Yo aún no lo he visto, sé lo que ha pasado, pero Jordi me ha dicho que cuando le ha editado el like he dado un vídeo de esos que son de los buenos. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Espero que os guste. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy traigo un vídeo, creo que el que se ha pedido más en la historia del canal. De más seis básquetes. Ahí estamos. Un poco sudado, un poco sudado. Hemos grabado un vídeo en el canal de Jordi, ¿vale? Todos ir a verlo, cuando acabe este vídeo vais a tener el link. Hemos hecho uno contra uno. Yo solo diré, ¿sabéis cuánto jugáis al 2K que hay un jugador que está muy chetado en triples? Ese es el resumen. Ahí lo dejo. Mira a verlo, es un vídeo muy guapo. Y hoy, en este canal, vamos a hacer tres retos de baloncesto, ¿vale? Los iremos contando a medida que nos jugamos, más en la serie de tiempo de tirar triples, bla bla bla. Triples, ¿eh? Su especialidad. El primer reto es, Jordi O, cogemos el balón en triple y es meter una entrada, ¿vale? Meter un tiro libre, un movimiento de poste bajo y un triple, ¿vale? Entonces es, vamos a hacer el tiempo, a ver quién lo hace con menos tiempo, ¿sí? Has dicho entrada, movimiento de poste, tiro libre y triple. Vale, sí, había dicho tiro libre primero, pero me dio lo que es mejor. Es entrada, poste bajo, tiro libre y triple, ¿sí? ¡Vamos! Empieza tú, empieza tú, empieza tú. ¿Yo? Vale. Vale. Cuando Jordi me diga. Tres, dos, uno. ¡Vaya! 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 ¿Por qué no falla? ¿Por qué no falla? ¿Te ayudas a Jordi de más? 23 segundos 23, se tarda bien un minuto y 23 Pero bueno Vale, 23 Vale, a ver Jordi El movimiento en el poste no lo haría No, no, no No, no 3, 2, 1 No, no 10 segundos Si la metemos en la cara 13, 15, 16, 17 ¡No, no, no! ¡Ando! ¡Gol! 18 segundos ¡Qué cabrón! Jordi 1, 3 con 0 No me lo creo, no me lo creo No he metido un triple en mi vida, Julio El segundo reto Explica, explica El segundo reto es el reto de la mano mala ¿Vale? La mía a la derecha La suya a la derecha, la mía a la izquierda ¿Vale? Vamos a hacer Yo voy a hacer una entrada por la izquierda Y un triple tirado por la izquierda Y Jordi pues entrado por la derecha Y un triple tirado por la derecha ¿Vale? Y lo mismo, hacemos tiempo Y a ver quién lo hace lo menos Este lo gano yo Lo mío va a ser un tributo a manos y nosotras Y nada 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Que he apretado pausa Y sin querer le he dado a restaurar Ya Unos 27 28 ¿Cuándo era? Necesito 28 Bueno, si no, luego lo cortamos Sí, nada James Harden La barba me la estoy dejando ¿Bueno? No la barba Venga Jordi, ¿cómo ves tu derecha? Yo solo te digo A ver Ponte aquí, que si no te ve Yo cuando jugaba Mi entrenador siempre me decía En medio del partido Estaba solo en la canasta Y la tau con la izquierda Y mi entrenador le daba ¡Derecha! ¡Derecha! Hacía esto, hacía esto O sea que... Pero bueno, no recuerdo Que tenía que lanzar con la... ¡Vale, va! Jordi, ¿estás preparado? ¡Vale, va! ¡Pero no, no, no! ¡Vale, va! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vale, va! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Jordi ¿No puedes venir a humillarme de mi canal? ¿Qué está pasando? Esto es el karma, ya lo entenderéis en el primer vídeo Está todo pactado Yo ganaba el primero y yo ganaba el mío El tercer reto, ¿vale? Vale, chicos Jordi me está humillando, 2-0 Jordi además, 2-3-0 Vamos con el tercer reto Ya tocaba, ¿eh? También, ya tocaba Esto es de tiros imposibles un poco, ¿vale? Vamos a probar de tirar un tiro libre Con bote, ¿vale? Así Tres intentos No las meto normal, las meteré con bote ¿Vale? ¿Sí? Venga, vamos a ir Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! Este aro Este aro me quiere Este aro me quiere Vamos a rezar a los santos Quiero una meta, ¿vale? Necesitamos el 2-1 aquí 2-1 Jordi, ¿estás preparado? Tres, dos, uno Ya Vamos a ir Vamos a ir Vale, como yo lo he metido en el bote Vamos a ir Vamos a ir Así como el cuarto reto Vamos En este caso Es a intentos, ¿vale? No es a tiempo Es a ver cuántas tardas en meter Cuántas... Cuántas... ¿Cuántas... ¿Cuántas tardas en meter? ¡Olé! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Cero de uno! ¡No joder! ¡Cero de dos! ¡Ay! ¿Tú no eres tan gran triplista? ¿Qué está pasando, amigo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? A la tercera, a la tercera. A ver si lo puedo superar. ¡Venga! ¡Dale! Yo le metí a la tercera. Bueno, hace algo así. ¿En serio? ¿3-1? Pues nada, chicos. Jordi ha venido a mi canal. El tío me ha dado lo mío. 3-1 de retos. Mirad el vídeo en mi canal y ya... Eso te voy a decir. El vídeo de su canal va a estar en la descripción. ¿Vale? Ir a echarle un vistazo. Es un vídeo muy guapo. ¿Vale? Hombre, ¿qué tiene que decir él? Dejar like. Como siempre, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡YES! 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 ¡YES!